He llegado a mi final No me digas que soy trágica Ya sé, el sentimiento es igual Un dolor que me detiene Sé que también lo pasas mal Admiro en ti que puedes soportar Lo que no me deja avanzar Aléjate de mí antes que No me veas así Me duele más herirte a ti que a mí De pronto toco fondo y entra el agua Entra el agua Entra el agua De a poco yo me hundo Voy derecho hacia abajo Me revuelco en la ola Estoy a punto de dejarlo Yo te veo al otro lado Tú me extiendes una mano Y aunque trate no te alcanzo Aunque trate no te alcanzo No te alcanzo No, no te alcanzo Y te quiero preguntar ¿Por qué decides seguir Esperándome? Ya me cuesta respirar Oscuras olas me sumergen Ven, no te alcanzo Me veas así Me duele más herirte a ti que a mí De pronto toco fondo y entra el agua Entra el agua Entra el agua De a poco yo me hundo Voy derecho hacia abajo Me revuelco en la ola Estoy a punto de dejarlo Yo te veo al otro lado Tú me extiendes una mano Y aunque trate no te alcanzo Aunque trate no te alcanzo No te alcanzo No, no te alcanzo Dejo una carta Cuento todo y ruego que Me perdones Es un sabotaje Me autoahogo Es tu tarde Ven Ven Voy derecho hacia abajo Voy derecho hacia abajo Voy derecho hacia abajo Voy derecho hacia abajo De a poco yo me hundo Voy derecho hacia abajo Me revuelco en la ola Estoy a punto de dejarlo Yo te veo al otro lado Tú me extiendes una mano Y aunque trate no te alcanzo Aunque trate no te alcanzo No te alcanzo No, no te alcanzo No te alcanzo No, no te alcanzo No, no te alcanzo No, no te alcanzo Gracias por ver el video.